qué tal chico y chico que inversa la verdad estamos en un unboxing para el canal chicos el día de hoy les traigo un nuevo paquetito que estamos esperando hace meses hice un vídeo en tiktok para que lo vayan a ver y es respecto al nuevo micrófono 4 cats srgb lo tienen en la descripción así que vamos a abrirlo vamos a ver qué tal está y pues vamos a hacer una review para que lo puedan ver vale así que vamos a abrir el recito espero les guste yo de este paquete hable en el tiktok y hace esto casi todos los directos también si un tiktok llevaba de gaba perdón a tanto light iba a sortear este que ven por acá así que yo dije mi tiempo y pues pedí mil like en ese tiktok llegó a 300 y si llegaba a 300 pues yo me compraba este que están bien que van a ver a continuación no llegó a los 1000 pero si llegó a los 300 así que pues me tuve que comprar el nuevo el nuevo 4 cats rgb porque llegó a los 300 así que al señor espero les guste este unboxing y pues sepan todo sobre este nuevo micrófono el otro lo voy a estar ya que no llegamos los likes suficiente pues lo voy a estar vendiendo así que síganme en instagram allá voy a estar publicando fotos por si quieren ofrecer por el vale voy a publicar todo está nuevo tiene un año de uso el micrófono y pues por si alguien lo quiere comprar oye por qué está tan está tan pegado ah ok ok es que se pegó aquí abajo ahora sí ahí sí aquí está chicos los pascats srgb lo que no tenía el otro a ver lo abrimos por abajo aquí está abierto por abajo lo vamos a sacar igual vamos a tener otra review aparte en tiktok así que está al revés parece si está al revés creo que si no como está sacarlo así mejor por si acaso para que no se caiga para ningún lado vale las instrucciones bueno dejamos la cajita por aquí arriba se va a caer ah dejamos la cajita que trae mejor ya a ver los primeros que vienen los manuales esto esto debe de traer un sticker adentro Así que vamos a abrirlo con cuidado Vale, estoy viendo que tiene una etiqueta aquí abajo Así que pues se debería de abrir Vamos a abrir esto Ok, ahí está Esto es caja Y aquí está chicos El boxito Que bonito Que bonito El nuevo Hypex SRGV Con entrada Mini USB La nueva No sé cómo se llaman Disculpen pero es la nueva Y aquí está Lo quieren ver prendido Y todo eso Ufff Bueno Vamos a instalarlo Y pues vamos a ver qué tal es ¿No? Así que vamos a hacer una transacción Y cuando lo tengamos listo Pues le seguimos dando al unboxing y probándolo chicos Let's go Yes Bueno chicos ya estamos con el nuevo micrófono HyperXX QuadCat S Y aquí están viendo sus colores llamativos RGB Más de mil millones de colores El cual tiene una aplicación para el computador Que ustedes se pueden descargar con estos productos Puede ser con las tarjetas RAM del computador O el mismo micrófono Ustedes pueden escoger si Quieren que la velocidad sea rápida Sea lenta Sea de un solo color Y muchas cosas más Así que Tienen una aplicación Que la están viendo aquí en pantalla Voy a estar haciendo un TikTok Sobre también este Va a ser lo mismo que están viendo ahora Pero en TikTok más rápido En un minuto explicando todo Así que chicos Déjenme en los comentarios Que les parece este micrófono Si lo quieren escuchar en directo Como se escucha El otro que tenía anteriormente Se va a estar vendiendo por Instagram Ya que no llegó a los mil likes El video de TikTok Y pues no se puede sortear Así que Vamos a estar vendiéndolo Vamos a estar publicando Así que si quieren Comprueba un micrófono El anterior lo ocupé un año Así que Y lo tengo en caja Lo tengo en todo Ustedes vieron Está con las boletas creo Así que eso chicos Muchas gracias por ver Este unboxing Y hasta aquí Chicos chicas Kimbers A la pena Nos vemos en un próximo Unboxing Directo o video Chao Chao chicos Nos vemos Bueno chicos Si llegaron hasta esta parte del video Comenta Nico Crack El micrófono está buenísimo Porque ahora le estoy presentando La calidad del micrófono Como se escucha literalmente Así que Los que se fueron No van a poder escuchar esto Así que Ustedes sí Y no van a tener que esperar Para verme en un directo Así que Gente Recuerden que El otro HyperX Lo voy a estar Publicando en Instagram Y la gente Que me dé Una oferta buena Por este Micrófono Pues se la va a llevar Me dice Donde vive Todo Con envío Y Legalmente Se lo voy a vender Este en el mercado Está entre 120 a 140 mil pesos Así que Chileno Obviamente Que sea de Chile Lo vamos a estar vendiendo Así que cualquier consulta Por interno Abajo En la descripción Tienen todas mis redes sociales Y pues este video Que vieron ahora Este unboxing Va a estar también En mi TikTok Así que gente Muchas gracias Le apoyo Si le dan un like O si lo comparten Con su amigo Y eso Más nada En la descripción También tienen varios sorteos Lo espero Que vayan a Twitch A ver los directos Porque hay puntos De bonificación Para canjear recompensa Y están muy Muy buenas Así que chicos Código en la tienda NicolásGamer Para participar De los sorteitos Y Vayan a Twitch A ver los nuevos puntos De bonificación Para que los puedan Canjear Y hacer Travesuras Ahí Así que eso Chicos y chicas Keepers A la vena Espero les haya gustado Este unboxing Se escuche O no se escuche bien Pero yo sé Que se estará Escuchando perfecto Porque después Es nuevo Así que Eso gente Espero Lo compartan Apoyen el video Y Compártanlo Con todos sus amigos Y inviten a su amigo A verlo Porque está muy bueno Este micrófono Se los recomiendo Al 100% Configuración Al 100% Así que eso Chicos y chicas Keepers A la vena Nos vemos en un próximo Directo o video Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!